No mal me echaban pa' bajo que me iba a ser grande que mi tiempo era perdida Lo voy a comprar todo No me digas, no te preocupes Claro, no te preocupes Si, ahí vamos, yo lo compro, uno, dos Bien, vámonos, lo compro, uno A mi compa Abraham, ya lo tengo conociendo desde que antes de que yo fui a la composición Aquí pasaba mi compa Dile que le comprara una de horas, para hacer joder, comprarlas todas para que ella se vaya a descansar Porque es patriculo Ya, ya se acabo Ánimo 96, 95 ¡Se acabo! No viejo, no crees Te llores si quieres compa Viejo, a la orden eh Ya sabes Ahora paletas para todos los barrios No, paletero Ok Hey, es un paletero, vamos ¿Y tu paletero? No, así Pues mira el paletero ahí, ahorita que salga a comprarle ya no había Ah, llévalo para toda la familia ¿Cómo lo has dado? No, 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 gratis Oiga, se lo estoy regalando Ya con esto, muchas gracias Gracias Que Dios la bendiga ¡Otro pedo! Cables y un ¡Otro pedo! ¡Otro pedo! ¡A huevo! ¡Otro pedo! ¡Otro pedo! ¡Otro pedo! ¡Otro pedo! ¡Otro pedo!